...con vosotras y con vosotros porque creo que el momento que estamos viviendo con el deporte practicado por mujeres en nuestro país es especialmente relevante a la luz de los últimos acontecimientos, pero no solo, creo que muchas de las que estáis aquí habéis vivido en los últimos años no solo momentos difíciles en vuestras carreras personales sino también momentos de descubrimiento de esas situaciones difíciles que eran individuales pero descubrimiento colectivo de esas situaciones y nos habéis enseñado a la sociedad cosas que eran inaceptables como muy bien se recoge en este estudio y quisiéramos compartir en ese sentido algunas reflexiones la primera de ellas, y creo que quizás es de la que más se ha hablado pero aunque es desde luego nuclear en toda la situación que viven las mujeres en el deporte no podemos quedarnos solamente en esa capa y tiene que ver con la situación laboral es verdad, y se dice con estas palabras literalmente en el estudio que la situación salarial de muchas mujeres es una aberración y creo que este testimonio da en la clave es desde luego aberrante que haya mujeres que sigan cobrando cantidades tan ridículas cuando sus compañeros hombres por el mismo trabajo cobran cantidades estratosféricas esto es una cosa que debería de ser inadmisible y desde luego lo es para cualquier otro ámbito y por tanto tenemos que pensar cuáles son esas medidas que podemos poner en marcha desde luego este estudio recoge esas 50 medidas que también ha explicado ahora María pero yo creo que tenemos que desde luego ponerle mucha más voluntad política porque tengo la sensación de que no basta solo con las medidas en concreto sino que también tiene que ver con un profundo cambio de mirada pero que no nos quedemos solamente en la cuestión laboral porque al final la cuestión laboral está expresando todo un caldo de cultivo por debajo que es mucho más complejo y que en el fondo habla del deporte como ese ámbito de poder en el que se concentra muchas veces como sucede en otros ámbitos yo creo que no nos extraña por ejemplo cuando vemos en el mundo del cine o del espectáculo que sea tan habitual que cobren diferente actores que actrices que sea tan habitual que las mujeres del cine hayan tenido que contar sus experiencias de violencia sexual que sea tan habitual esto mismo que suceda en otros ámbitos como por ejemplo el mundo periodístico como también sucede en otros ámbitos aunque no seamos capaces aún de contarlo de la misma manera por el gran poder que reconcentran como pueda ser por supuesto en el ámbito judicial donde también tenemos una foto de inicio de curso del poder judicial donde las mujeres brillamos por nuestra ausencia o también en el ámbito de la política en el que desde luego seguimos teniendo enormes problemas también para poder desempeñar nuestra tarea de la misma manera que la desempeñan los hombres